Acompañado de su familia y amigos cercanos, el promesa del futuro Richard Ledesma, que acaba de firmar con el PSV de Holanda, regresó esta semana al club que lo vio nacer como jugador cuando apenas tenía seis años de edad, al club Tigres, que tiene su base en el barrio, al oeste de la ciudad de Phoenix. Estoy contento, mirando a todos los niños jugar, estoy orgulloso, Tigres todavía no están en mi corazón, Tigres es donde empecé, todo. Aquí empezaste, ¿no? Desde muy pequeño. ¿Cómo ha cambiado tu vida en último año? ¿Sabes lo que está sucediendo contigo, firmar con PSV? ¿Cómo te sientes? Estoy emocionado, estoy listo a jugar con PSV porque es mi sueño, toda mi vida, de seis años. Y lo más importante, que no se olvida que salió de aquí, se acordó del lugarcito donde entrenaba, y eso es muy bonito, que alguien que está allá en un peldaño más grande, ¿verdad? Se recuerde de dónde salió. Por momentos paralizó el Parque Cielito ante las cámaras de teléfonos, celulares y miradas de los presentes, orgullo de su familia que vive y disfruta lo que ha conseguido este joven que acaba de cumplir el sueño de jugar en Europa. ¿Su nombre, primeramente? Me llamo Marta Salais, a sus órdenes. Sí, lo que menciona usted de Estados Unidos, ¿no? De las oportunidades, ¿no? Sí, yo le doy gracias a Dios porque gracias a Estados Unidos somos lo que somos y estoy muy orgullosa. Aún me llegó mi nieto y yo les pido a las mamás, a sus papás, que los apoyen el 100% porque vale la pena. ¿Cuál es el mensaje para las mamás, los padres? Que los apoyen el sacrificio, vale la pena. Yo sé que es mucho sacrificio, me perdí yo de mucho, al igual que mi esposo y los niños, pero vale la pena. Apoyar los sueños, ya sea el fútbol o sea lo que sea, siempre apoyen a sus hijos y estén ahí por ellos. ¿Usted lo acompañó a Holanda? Descríbame esa emoción. Sí, sí, fue muy emocionante y fue muy difícil no llorar de la emoción y todo, pero sí, 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 fue algo inolvidable. No, pues es algo increíble y pues todavía como dice usted no me la creo, pero Dios es grande y aquí estamos. Debemos de apoyar a los niños para que en un futuro puedan hacer algo en su vida y no es fácil, pero ahí estamos. Y eso es para que los papás también apoyen a sus niños, apoyen, hagan algo por ellos y podamos lograr que haya más riche al Edermas. Vino a traer un mensaje de motivación y esperanza a todos los niños a decirles que sí se puede y que aspiren a cosas grandes y que no dejen de soñar como él lo sigue haciendo. Claramente aquí es donde nací, jugando desde los 16 años, como dijo yo. Nada es imposible eso, es mi vida. Y ya logras el sueño de firmar en Europa, ahora el trabajo va a ser más, ¿no? Mucho más, estoy en el caso de donde quiero ir a la Champions League con el primer equipo, en la Champions League con el primer equipo, en el primer equipo, en el segundo. Gracias. 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 Gracias.